Yo... soy un super fanático de Marvel. Creo que ya dejé bastante claro eso antes. Si bien me encanta el universo cinematográfico de Marvel, fue en sus series animadas, específicamente en los 90, donde tuve mis primeras impresiones sobre los personajes de Spider-Man, Hulk, Iron Man, X-Men, entre otros. Y ya podrán descubrir mi sorpresa cuando supe de un equipo de superhéroes que se unía por primera vez para combatir el mal, todo dentro de una sola serie animada. Estoy hablando, obviamente, de la Liga de la Justicia. Claro que esta no es la serie de la que voy a hablar hoy. Es hora de dar crédito a quien crédito se lo merece, y por eso hoy les traigo una review de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. El intento de Marvel de, por primera vez, colocar a sus héroes más poderosos juntos en una serie animada. ¿Qué? ¿Que hubo una serie animada de Los Vengadores en los 90? Jejejeje, jejeje, jejeje, sí, jejeje, no hablaremos de eso. Nunca hablaremos de eso. Ok, empecemos con el concepto. Iron Man, Thor, el Capitán América, la avispa, el Hombre Hormiga y otros héroes se reúnen por primera vez para defender a la tierra de las fuerzas del mal. Ya saben, lo usual. Los primeros episodios se dedican más bien a mostrar a los diferentes héroes por separado, y no es hasta el episodio 6 que por fin se unen por primera vez para combatir a su primer enemigo. Lo que sigue durante la primera temporada es algo clásico de superhéroes vs villanos, siempre tratando de terminar con las fuerzas del mal. La segunda, sin embargo, es una historia un poco más continua, teniendo lugar durante la saga de Invasión Secreta. Y a pesar de esto, la serie logra mantener un ritmo bastante estable. Nunca es ni muy lento ni muy rápido. Siempre está en ese tono perfecto que te hace estar al borde de tu asiento cuando estás viendo. Y no me hagan hablar de la comedia. A pesar de ser una serie que quiere tomarse a sí misma en serio, sabe cuándo y dónde colocar su humor. Es mucho más sutil que muchas otras series actualmente. La caracterización de los personajes es lo que se lleva el premio a la hora de adaptarlo de los cómics. Cada personaje tiene su propia profundidad, su propia lucha personal, y sin embargo, cuando los ponen juntos, ahí es cuando sabes que llegó la hora. Una cosa que también se destaca de los personajes son las relaciones entre ellos, desde el romance del hombre hormiga y la avispa, hasta el apoyo que Capitán América le da a Iron Man. Todos se manejan de manera que los personajes se sientan como compañeros, que se sientan que son de un mismo equipo, y que aún en la discordia se perdonarán al instante. ¿Qué? Esta es la segunda vez que te escucho decir la palabra historia. Hablemos un poco del doblaje también, que es la primera vez que hago algo como eso, así que veamos cómo sale. Realizado en México, a cargo de Gerardo García, el elenco lo componen principalmente Lo que es destacable de esto es que cada una de las voces le queda a los personajes. Es decir, solo escuchen, y solo escuchen. Por ejemplo, con Thor o el Capitán América. ¿Qué? ¿Acaso no tienes honor? Ni siquiera una pizca. En ese caso debes estar familiarizado con los ataques por la espalda. ¿Qué? Yo sé quién eres. Hablo con los policías, con los bomberos, las personas que ayudas. Y escucho historias de cómo salvas vidas, que jamás pides reconocimiento, ni recompensa, ni siquiera las gracias. No importa qué digan los periódicos, ni los políticos, ni todo el mundo. Ellos no definen quién eres. Lo haces tú. Y no con palabras, sino con tus acciones. También está Bruce Banner, lo cual es irónico considerando quién es su voz. Y dos, Cap tiene razón. Tienes que quedarte aquí. Me está costando mucho trabajo no convertirme en Hulk y hacerte pedazos. Incluso Iron Man, siendo el cerebro del equipo, se parece más a su contraparte del universo cinematográfico. Puedo tomarlo en serio, pero sé que siempre tendrá ese pequeño comentario sarcástico al final. Lo siento. Creo que esto es demasiado para ti. Es una forma de radiación cósmica. ¿Qué? ¿Qué es? Ah. Ah sí, y no me hagan hablar del opening. Que curiosamente es uno de los pocos por el que no sé si elegir la versión en español o en inglés. El mundo frágiles Lo atacan sin parar Nos tocó perder Y no hay vuelta atrás Y junto a mí peleó Hoy solo ya no estoy ¡Soy ganadores unidos! Y eso ya es decir mucho La serie está basada en una combinación del universo Ultimate Avengers con el universo cinematográfico de Marvel. Lo cual da lugar a diferentes argumentos, como por ejemplo Loki, la llegada de Ultron, la invasión de los Kreeb, etc. Sin embargo, esto acarreó un tipo de problemas que nadie se esperaba. Disney, con el reciente mega éxito que consiguió con la película de los Vengadores, decidió hacer lo más obvio y en vez de renovar la serie para una tercera temporada, decidió cancelarla y cambiarla por... Ok, para ser justos, la nueva serie no está tan mal como, digamos, Ultimate Spider-Man. Pero después de una serie tan buena como los héroes más poderosos del planeta, Disney se colocó a sí mismo en ridículo al literalmente no tener razón para cancelar la serie. La razón que dieron fue mantener la serie en continuidad con el universo cinematográfico. A pesar de que es una serie animada. A pesar de que ya tienen agentes de S.H.I.E.L.D., Agente Carter, Daredevil y próximamente a venir Jessica Jones, Luke Cage y otros. A pesar de que a la gente le encantaba los héroes más poderosos del planeta. Grandísimos idiotas. Verán, esta no es una decisión como las cancelaciones de Titán Simbiónico o Motor City, que fueron canceladas por falta de merchandising y ratings. Además, esto es Marvel. Se supone que tiene diferentes continuidades. Eso es lo que les permite hacer su maldito trabajo sin perturbar todas las historias. O al menos hasta que el universo haga implosión sobre sí mismo o algo así. Este fue un movimiento innecesario y desesperado a pesar de no tener nada de qué preocuparse. Una de las gemas del universo Marvel, perdidas para siempre. Pero no se preocupen, mis amigos. Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, siempre tendrán un lugar en el corazón de los fans que vieron la serie. Ellos vivirán por siempre donde nadie puede detenerlos. La Internet. Y quién sabe, tal vez Disney algún día recupere algo de cordura de todo esto y tal vez volveremos a ver a los héroes más poderosos del planeta unidos de vuelta. Bueno, creo que eso fue todo por mi parte. Díganme, ¿qué piensan de la serie? ¿Creen que Disney fueron un montón de idiotas por cancelarla? ¿O son fans de los Vengadores Unidos? Dejen sus comentarios abajo. Soy Private Eye. Y que no se les olvide. ¡Suscríbete al canal!